Una amiga me dijo que para una forma de abrir estos cocos marrones es colocándolo al fuego como si fuese que lo estamos asando y él se va a craquear y va a facilitar que se desprenda la pulpa de la cáscara. Porque por lo general cuando uno lo abre, lo pica así con algún objeto, la parte blanca queda pegada de la costra o de la cáscara y se hace a veces como muy tedioso retirarla. Entonces bueno, estoy probando, tengo aquí a fuego medio, le voy dando vueltas hasta que en algún momento supuestamente se tiene que craquear la cáscara y supuestamente también se va a desprender la parte blanca de la marrona. Bueno, veremos los resultados. Antes de que se me olvide decirles, el coco tiene que estar vacío, tiene que haberle abierto los huequitos y haberlo vaciado del líquido para luego ponerlo al fuego. Ok, no se olviden de esa parte porque si no va a ser un desastre. Se acaba de craquear y supuestamente ahora sí, con solamente forzarlo un poco, lo que sí quiero ver es si en realidad se va a desprender la cáscara de la parte blanda. Aquí voy a colocar el otro porque tengo otro. Ahí lo vamos a dejar hasta que se reviente igual que este. Logré abrirlo, pero la cáscara blanca no se despegó de la cáscara marrona. Entonces voy a tener que hacerlo con la ayuda de un cuchillo. Lo que sí me gustó la idea es porque se abre como más fácil, pero pensé que en realidad la cáscara iba a desprenderse o quizás tenía que haberlo dejado más tiempo, no lo sé. Bueno, si alguien sabe, si alguien lo ha probado y tiene conocimiento sobre esto, sería bueno que me pasara el tip para ver qué tal. Porque lo que me interesa es, lo fastidioso es sacar esta parte blanca de la marrona. Entonces, si hay una forma más fácil, que alguien me pase el dato, por favor. Amigos, sí funcionó, sí funcionó, miren. Claro, hay que calentarlo homogéneamente todo, no solamente una parte, sino todo alrededor. Y al meter el cuchillo por una esquina y levantar la punta, se va a levantar una gran parte o casi todo, miren. Miren, salió un pedazote completo. Hay que lavarlo porque con esto marrón que quedó aquí, pues se te pasa a las manos. Pero vale la pena, sí vale la pena, es efectivo para poder sacar la parte blanca. Sí, sí, sí funciona, sí funciona, miren. ¿Qué tal? Así que sí resultó, es buenísimo el tip, colocar al fuego el coco y darle vueltas hasta que se craquee y luego la parte blanda de adentro va a salir de una forma súper fácil. Aquí les dejo ese tip. Efectivamente, cuando se asa homogéneamente, no de un solo lado, sino dándole vuelta y lo tiras contra algo, un concreto o algo, pues sí, se desprende y te deja la parte blanda, lista para ser consumida. Lo puedes hacer harina, leche o lo que tú quieras. Así que, buenísimo, me encantó. Gracias de Yanira, que fue la que me facilitó el tip.